Muy cómodo porque me invitó a Alexis junto a su compañera. Este es un lugar que debemos agradecer también a este amigo, Ricardo. A Raúl, al grupo, al conjunto que se llama Liberarte. Como decía Panchito Villa, es uno de los lugares... ...es uno de los lugares que hace falta tener. Qué bueno que este local y todo tan bien organizadito, el sonido, los micrófonos. Por otra parte... Yo me siento feliz de estar con mi compañera. De compartir y encontrarme con tanta gente que yo quiero mucho. No quiero emocionarme, pero... Iba a ser injusto nombrar algunos. Pero el primero que me encontré aquí fue Max Leroux. Y un abrazo pero tan, tan fraterno. De manera que ese es uno de los valores agregados que tiene el venir acá. Me viene a cooperar con el... Es decir, a estar en el aniversario. No, es una cosa... O sea, lo que quiero decir... Me invitaron y aquí estamos. Entonces, esto, como digo, es un... Es como un IVA. Es un valor agregado. Me encuentro con Floppy. Otro abrazo con Eduardo Yáñez. Eduardo, que me decía... Fee, lo escuché por ahí que me mencionaste en la Radio 1 con la canción Nuestro Pobre. Y yo le dije, sí, es verdad. Estaba muy contento, Eduardo. Y ahí me acordé que... No solamente lo mencioné, sino que... Fue el programa Selección Nacional Radio 1. Donde uno tenía que seleccionar 11 canciones chilenas. De las que uno creyera más trascendentes. Entonces, obviamente no nombré ninguna mía. Aunque lo podía hacer. Y una de ellas fue Nuestro Pobre. Que yo encuentro un himno maravilloso. Le contaba recién a Eduardo. Lo volví a escuchar por enésima vez. Me lo sé. Y es como volver a descubrir una cosa que no había escuchado antes. Y me anduve casi emocionando al final. Cuando yo lo estaba terminando, Eduardo. Claro, porque uno con la edad ya parece que se vuelve más sensible. Claro. Yo ya pasé los 40 y... La gente no me cree. Si tengo más de 40. En más, estoy cerca de los 50. Pasadito, pero cerca. Me voy alejando, obviamente. Ya me queda poco más de dos años para empezar a disfrutar los servicios y garantías de la tercera edad. Porque ahí ya hay relaje de viaje. Va en grupo y lo entretienen a uno y... Falta poco. No me falta nada. Bueno, y un gusto encontrarme con otros músicos como el maestro Hugo Di Giacomo. Yo escuchaba muy atentamente a todo el mundo. Me vuelve... Lo conozco. Hugo, ¿verdad? Hugo Di Giacomo. Lo conozco y me vuelve a impresionar. Con esa presencia escénica. Con esa voz. Maravillosa. Vencía mi novia. Esa voz de tanguero. Con ese cuento que contó tan gracioso. Pero qué verdad. Y no quiso contar el otro cuento. De los 20 años no es nada que es muy bueno. Y yo no sirvo para contar cuentos ni chistes. Hay que escucharlo a él. Hay que seguirlo a él. Bueno. Me voy a permitir tomar una pequeña libertad. Voy a afinar la guitarra. La desafinaron. Le dije a Panchito que no la tocara tan fuerte. Jorge, ¿qué suena bien la guitarra, hombre? No sé. Escuchaba yo a Panchito tocar mi guitarra. Será la guitarra, será la guitarrita. Y parece que es guitarrita. Escuchaba a la pati con Panchito Villa. Qué dúo maravilloso, hombre. Es... Qué bien canta la pati, hombre. Cuánto precioso. No, canta también. Esas segundas voces. Y Panchito que viaja tanto a la extranjera. Lo que no pasa nada, hombre. Yo conozco demasiado Chile. Tengo esa suerte. Yo prefiero viajar dentro. Igual me va un poquito. No soy envidioso, pero me da rabia. Me guardo Peralta. Otro. Me llama la garra. Le falta un continente por conocer. Ni siquiera a Miami me han invitado por eso. Sábado gigante, por último. Bueno. Vamos a hacer una canción que está grabada en el sello Cantoral. Muy conocido por todos mis amigos. No, no sabía. No, no sabía. De ahí grabé una canción. Ni siquiera sé si me voy a recordar la letra. Leí este proverbio árabe en uno de mis escasos viajes al extranjero. Ah, no. Fue dentro de Chile. Fue una feria personal en la Serena. Un proverbio árabe que está compuesto, escrito, 13 versos. Y yo lo musicalicé. Le puse 12 líneas musicales de distintos compositores. Entre ellos himnos, tangos. Tú vas a ver si... Gacha se encuadra. Calvo de Víctor Jara por ahí, de congreso, etc. Incluso un himno o otro. Se llama La verdad de la verdad. Proverbio árabe y yo lo encontré bastante interesante. El rico vive del pobre. Y el pobre de su trabajo. Y el soldado dice defender a los dos. Pero el ciudadano paga por los tres. El trabajador suda por los cuatro. Y el vagabundo come y come. Entre los cinco. Y el usurero estafa a los seis. Y el cantinero envenena a los siete. Pero el cura absuelve a los ocho. Y el abogado enreda a los nueve. Pero el médico mata a los diez. El enterrador sepulta a los once. Y el diablo carga con los doce. El cirujano. El cirujano. El cirujano. No podemos arrojar esa. Bueno amigos. Ha sido muy grato compartirlo con ustedes. Esto es lo primero. Esto es lo primero que decía por ejemplo. Hablaba Pancho Enderantes. del buen uso de nuestro idioma hablaba de su hijo que le reclamaba por qué no hacía canciones de amor como Enrique Iglesias, ¿verdad? esas tantas canciones de amor que me lo rayó Panchito la cambio el lunes el lunes subsiguiente después que estuve aquí el próximo bueno, hay una canción de amor que yo traté de componer y parece que no sé si la alcancé a terminar o no voy a cantar solamente un pedacito se llama A Song For You Esta melodía es para ti la escribí pensando solo en ti toda mi energía quedó aquí en esta canción que yo escribí todo mi talento toda mi inventiva todo lo que yo aprendí en mi vida se quedó en esta canción quiero que la sepas valorar mucho tuve yo que trabajar noches desveladas me pasé componiendo esta pieza componiendo esta pieza que ahora te entrego en ella mi ego un pedazo íntimo de mi alma se quedó en mi creación cierto que no es muy original uno a veces tiende a imitar tiende a imitar siento que no es muy original uno a veces tiende a imitar en forma inconsciente claro está a uno que otro músico genial o bien a simples mortales como el sexto o el perales pasando por los y tijimán y mozzar y bogó muñoz ahora la tengo que terminar la gente se empieza a retirar la gente se empieza a retirar parece que solo yo entendí lo que durante años escribí porque tú también te marchas quedaré solo en la sala mas no importa pues antes que cruces el umbral habré acabado esta canción y como aún te quedan cinco pasos suficientes pues a mí me resta solamente un compás bueno la verdad he tomado dos pequeñas libertades hace mucho tiempo no cantaba esa y con esto no creo que logre hacer que ustedes vengan el próximo sábado pero tal vez este otro sábado yo creo que va a ser más más de adentro y más honesto ¿estás grabando o estás tomando fotos? ¿estás grabando? mi música no se graba en esas máquinas ¡ah! bueno, está igual, pano me lo dijo una vez en el Javiola mi música se graba en el corazón viejo Javiola hay un aroma nacido en la grieta de una piedra hay un aroma nacido en la grieta de una piedra parece que la rompió pa' salir de adentro de ella está en un alto pelado pelado no tiene ni un yuyo cerca viéndolo solo y florido tú y todo el monte lo envidia lo miran a la distancia árboles y enredaderas diciéndose con rencor pa' uno solo cuanta tierra plata, salud y alegría tu y todo el aroma le suegra a según ven los demás desde el lugar que lo observan pero hay que dir y fijarse como lo estruja la piedra fijarse que es un martirio la vida que le envidia en ese rajón el árbol nació por su mala estrella y en vez de morirse triste se hace flore de sus penas como no tiene reparo todos los vientos le pegan como no tiene reparo todos los vientos le pegan las heladas lo castigan el agua pasa y no se queda Ancina vive el aroma sin que ninguno lo sepa con su poquito de orgullo porque es justo que lo tenga pero con el alma tan linda que no le brota una queja que no teniendo alegrías se hace flore de sus penas eso habían de envidiarle los otros si lo supieran perdón fue ella volada bueno estamos realmente probando sonido y hoy vamos a empezar mi presentación mi presentación formal de esta noche muchas gracias este público maravilloso hay públicos y públicos que no sólo se han